Bien, siguiendo con más informaciones y bueno, un poco siguiendo las informaciones en el contexto de la provincia y lo que tiene que ver también con esta semana destinada a todo lo que es la Semana de las Ciencias, nosotros hemos convocado en esta oportunidad un amigo de la casa, como es Germán Birch, actual Director Provincial de Gestión para el Desarrollo, que depende obviamente de la Secretaría de Ciencias. Entonces, un poco para poder charlar con Germán cómo se ha desarrollado, las actividades que se han llevado dentro del contexto de la provincia. Germán, es un gusto recibirte, gracias siempre para charlar con nosotros y bueno, dentro de lo que es la Semana de las Ciencias, lo que se ha desarrollado en la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal Germán? Un gusto. Gracias Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. La verdad que es un gusto para mí, saben que es un honor estar con ustedes, compartiendo un rato y poder llevar información real de lo que está pasando en la provincia, en nuestra ciudad y que además tuvimos la posibilidad de que justamente los chicos de Roldán puedan ser parte y los chicos de Experiencia Cansat Humedales, que sean los chicos de la Escuela Técnica, hayan estado y sumado y ser parte de esta Semana Nacional, la Semana Nacional en Santa Fe, donde se fue que se le dio el origen. ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. Sí, perfecto Germán. Te recibimos bien. Entonces, la verdad que los chicos ayer tuvieron la posibilidad de poder presentarle su proyecto de satélite, que bueno, ya todos Roldán ya conoce de este proyecto. Tuvieron la posibilidad de presentárselo directamente al Secretario de Educación de la provincia, tuvieron la posibilidad de presentárselo al Secretario de Ambiente, también del Ministerio de Ambiente de la provincia. Entonces, a la gente del Ministerio de Ciencia de la Nación, también pudieron estar explicándole el proyecto y contándoles su experiencia. La verdad que para los chicos fue muy enriquecedor, en el sentido de... Bueno, ahí estoy justo en la foto que se ve, estamos con ellos, trabajando ayer, que nos permitió esto, generar vínculos, ¿no? Bueno, en esa foto justamente vemos los directivos de la escuela planteándole las necesidades que tiene la escuela técnica de Roldán. Esto, lo bueno que nos permitió fue poder llevar a los directivos de la escuela a presentar sus necesidades, presentar su proyecto a los chicos. Entonces, tanto los chicos como los directivos tuvieron la posibilidad de contar su experiencia y sus necesidades. La verdad que agradezco mucho a todos los directivos de la escuela, pero sobre todo al profesor Marcelo Imeta, que fue el que, bueno, siempre estamos teniendo contacto con el tema del programa este de Cansat, y bueno, nos permitió la posibilidad de venir hasta acá a Santa Fe y poder contar un poco las experiencias. Dentro de este marco, contarles también que, bueno, la Semana Nacional de la Ciencia se realiza todos los años. El proyecto este fue el número 20 en cuanto a nación, y lo que nos permitió esta posibilidad fue en Santa Fe, por primera vez desarrollada, y poder justamente, tanto del norte como del sur del este de la provincia, ir haciendo actividades acá en Santa Fe, en el molino que es el hecho que tiene la provincia, un viejo molino recuperado, donde justo el espacio cultural del Ministerio de Cultura, también se hicieron en acciones en conjunto, en Rosario, en lo que es esto. Entonces, estas actividades que se están haciendo de vinculación, de científicos, donde se trabajó con la Universidad Nacional del Litoral, con la Universidad de Rafael, con la Universidad de Reconquista, con la Universidad Nacional del Rosario. Justamente, llevar actividades para sacarlas al territorio, y que los científicos puedan contarles su experiencia y ayudarlo a los jóvenes. Siempre queremos, y la verdad que tenemos el pedido de nuestra secretaria, Marina Baima, y del gobernador, de sacar la ciencia del territorio, de que la ciencia deje del laboratorio para tener una vinculación permanente con los vecinos, con la sociedad. Entonces, esa vinculación fue lo que pudimos lograr en estos cuatro días intensos, la verdad, porque fueron jornadas desde el viernes, sábado, domingo y lunes, pese a que fue el Día de la Madre de por Medio, la verdad que agradecerle a todo el personal de la secretaría, que estuvo trabajando, en todo el equipo, la verdad que estuvieron trabajando a full este fin de semana. Y podemos lograr eso, de que los científicos generen conocimiento para los jóvenes, para las jóvenes, y poder vincularlo, que es el gran desarrollo y el gran desafío que estamos teniendo. Estas actividades, como bien te decía Mario, se desarrollaron en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia. La Semana Nacional de la Ciencia arrancó ayer, y nos fue justamente Santa Fe, fue el cierre de Santa Fe, fue la apertura de la Semana Nacional. Ayer estuvimos con todos los funcionarios del Ministerio de Ciencia de Nación, que vinieron de la coordinación de la Semana Nacional, justamente, a hacer el cierre acá en Santa Fe, y contaban esta experiencia, ¿no? Porque fue muy rico, porque así como tuvimos los chicos de Roland, no sé, tuvimos los chicos de una localidad, un paraje que queda a 35 kilómetros de Garabato, bien al norte, bien al norte de Reconquista, donde hay un paraje de 75 personas, por ejemplo. Y en ese paraje justamente lo que nos mostraban y nos explicaban los chicos, esos problemas netos para ellos, como es la laguna La Loca, ¿no es cierto?, que la tenemos en el norte de Santa Fe, y que toda la parte de los bajos submeridionales y demás, que con los canales y demás, ellos plantean la necesidad de hacer comportas de esos canales, porque se les vacía la laguna. Entonces, problemáticas concretas, los chicos con una mirada muy certera, muy clara de una problemática donde necesitan una solución. Entonces, justamente queremos eso, llevar problemas y llevar soluciones. Ahora tenemos el compromiso con estos chicos de buscarle a la ministra Silvina Frana para que vean justamente la problemática que ellos tienen, trabajando codo a codo con Víctor de Bloch, que es el secretario de Educación de la provincia. Y de esto, justamente, es que los chicos nos plantearon, ahora nosotros los convocamos a trabajar, y bueno, ahora ellos también nos trajeron que nosotros les llevemos soluciones, que ellos les llevemos justamente respuestas, y eso es lo que debemos hacer, articular codo a codo la ciencia, la educación, los miembros de una gestión integral como la de Perotti, llevarla justamente con la ministra de Infraestructura para ver cuál es el problema y cuál fue el problema y por qué se le vacía su laguna a la loca, ¿cierto? Germán, pensaba un poco en lo que decía el gobernador, relacionado con producción, cómo anexar ese valor agregado a través de las ciencias, de la tecnología también en producción, y un tema que vos conocés muy bien, lo que tiene que ver con producción, hablar de nuestras pymes, de nuestras pequeñas industrias, todo en el contexto de la provincia, en esta materia también, ¿qué es lo que se viene? Mirá, nosotros de la Secretaría trabajamos junto, dentro de una de las partes fundamentales de la Secretaría, es justamente la agencia de ciencia, la agencia científica que tenemos dentro de la Secretaría. Esa agencia trabaja justamente con la producción en el sentido de que, por ejemplo, hay convocatorias específicas. Hoy tenemos vigente una convocatoria que se llama Escala, que se trabaja justamente para el desarrollo, para poder agregarle valor científico o alrededor, la vinculación científica con la parte justamente de todo lo que es la ingeniería. Entonces, poder hacer un desarrollo de proceso, desarrollo de productos, y en lo cual el Estado, a través de Nación, porque es una convocatoria a través de la Agencia Nacional de Ciencia y la Agencia Santa Fecina de Ciencia, en donde el Estado va a aportar hasta 30 millones de pesos para cada una de las empresas que se postulen en esta convocatoria. El monto mínimo es 15 millones de pesos, o sea, y tenemos varias empresas de Roldán que ya están pidiendo información para poder, justamente, poder presentarse en esta convocatoria y poder llevar adelante estos proyectos. Hoy la Secretaría de Ciencia en Roldán tiene muchas empresas que están recibiendo financiamiento. No viene el caso en los nombres, pero hay justamente una puntualmente que está trabajando junto con la Universidad Nacional del Litoral, con desarrollos científicos, nuevos procesos, con el tema de grasas saturadas, de cómo transformar esos procesos de las grasas a través de aceites, aceites usados y generar a través de eso nuevos productos y nuevos procesos y que está haciendo todo el proceso de investigación y desarrollo con universidades. Eso es lo que estamos acompañando hoy. Queremos llevarlo adelante. Personalmente sigo teniendo vínculo con todas las empresas de Roldán. Cada una de las convocatorias que salen la hablamos con la Secretaría de Ciencia y se los transferimos y se los llevamos a ellos, así como a ellos, a toda la provincia, ¿no es cierto? Pero bueno, uno sigue teniendo su corazoncito en la ciudad y justamente trata de hacer esos aportes y que les pueda llegar, porque indistintamente la gestión de turno que esté en el gobierno, a nosotros lo que nos importa es la ciudadanía y si hoy generamos nuevas fuentes de trabajo, nuevas inversiones, genera más mano de obra y esa mano de obra le llega al vecino de Roldán que es lo que nos importa a nosotros. El origen del cual trabajé durante casi 17 años en la gestión de José fue generar mano de obra, generar trabajo y darle lugar a los roldanenses a que tengan esa posibilidad. El parque industrial apuntó a eso. Entonces, ahora poder seguir desde este otro lado con otras oportunidades y con otras opciones para poder ayudar a las empresas roldanenses a que sigan fomentándose. Hay varias empresas que están pidiendo pistas también para acompañarlas y nosotros desde acá lo vamos a acompañar como también lo van a hacer los concejales, ¿no es cierto? Eso todo apuntan, hay veces que tiran como que hay divisiones, peleas, esto, lo otro. No, en este punto concreto es justamente todo lo contrario. Buscamos la unidad para justamente lograr mejores beneficios para las empresas y que obviamente se va a ver reflejado en la ciudadanía. Porque si una empresa justamente hace una nueva investigación, un nuevo desarrollo, va a generar más puestos de trabajo. Y eso es justamente lo que queremos. Es una gestión integral la de Omar Perotti que no importa la gestión política que esté a cargo, sino que lo que importa es esto, generar más desarrollo, estar cerca de la gente, cerca de las necesidades y poder dar soluciones, que es básicamente lo más importante. Queremos agradecerte este tiempo para poder charlar con nosotros, desearte todo lo mejor y bueno, atento a todo lo que se lleve allí en tu área. Nuevamente, gracias. No, gracias a ustedes y como saben estoy a disposición para cuando me necesiten, estoy acá a presionar. Un abrazo grande para todos los rondanenses. La palabra de Germán Birch, es director provincial de gestión para el desarrollo, secretaría que depende también de ciencia y técnica, contando sobre la semana de las ciencias en la provincia de Santa Fe.